Hola, ¿cómo están? Este video es diferente al contenido del canal. Si alguien nuevo llegase a ver este video, te invito a que le des un vistazo a los videos, a ver si te gustan. No que los veas como tal, sino que nada más le des ahí un vistacillo a las miniaturas. Y ahora sí, vamos con el video. Baki Hanma se acaba de estrenar hace unos días, y hoy contará la historia de la primera temporada, ya que es la única que ha salido. Un punto en aclarar es que es de la serie de Netflix, y en el manga es un poco más extenso. Pero creo que por ahí ustedes pueden encontrar la información. Comenzando, se nos muestra a un guardabosques que está en una rueda de prensa, donde este hombre se metió en un problema, ya que llamó al ejército para matar a un elefante. Y aparte, él fue el único que sobrevivió, pero el detalle está en que no era un elefante común, sino uno enorme, como de eras prehistóricas. Y cuando solamente quedaba este guardabosques vivo, llega Yujiro Hanma a acabar con él a puño limpio. Por si alguien no sabe, pues Yujiro Hanma es el papá de Baki Hanma, que es de la serie, pues. Y mientras nadie le cree a este pobre tipo, se aleja de la sala. Rápidamente le dan la noticia a Baki, después de que se madreara un niño. Pero se nos cuenta que el hecho de que su padre acabara con ese elefante, era que aceptaba a Baki como contrincante. Y él rápidamente se pone a entrenar, peleando así contra su propia sombra. Pero más bien es un boxeador. Es contra un ex campeón de peso pesado de boxeo llamado Iron Michael, el cual fue considerado el boxeador más fuerte del mundo. Pero se lo chinga de una patada. Y tal vez se estarán preguntando, ¿cómo chingados hizo eso? Bueno, él lo explica mejor. Pero es como cuando ves a este tipo de TikTok. Algo tranqui. Y se te hace agua la boca. Sin tú tenerlo físicamente en la tuya. Todo esto mientras lo acompaña el morrito que se chingó anteriormente. Ya en casa de Baki, este niño al igual que todos nosotros se pregunta. Contra quien luchara Baki como calentamiento para poder enfrentarse a su padre. Ya que su padre es la criatura más fuerte del mundo. Así que Baki le explica que luchara contra... Una mantis. Pero él explica que los insectos son los más fuertes de todos. Ya que si un insecto tendría el tamaño de nosotros o pesara 100 kilos. Sería mucho más fuerte que nosotros. Así que al igual que peleó contra el boxeador imaginario. Ahora peleará contra el insecto invisible. Mientras nos narran la historia de un monje que después de ver como una mantis religiosa vencía a un gorrión. Se le ocurrió desarrollar la técnica de la mantis. Mientras estudiaba los movimientos de las mismas. Ahora nos remontamos con el militar del principio. Mientras va de visita con Yuhiro Hanma. El que estaba nadando contra una corriente de más de 40 kilómetros por hora. Y estando en privado se burla cuando le cuentan lo que hizo Baki. Pelear contra su imaginación básicamente. Al igual que todos. Mientras tanto Baki secuestra al presidente de los Estados Unidos. Mientras estaba en un desfile. Porque lo que realmente busca es ser llevado a la prisión estatal de Arizona. Donde si todos los que hayan visto la serie de Baki. Recordarán que ahí vive Oliva. El señor sin cadenas. Y ahora si pasa todo el proceso penal. Y es llevado a la prisión. Donde se encuentran los peores criminales de Estados Unidos. Y ahora si. Es llevado con el señor sin cadenas. El cual ya sabe que Baki quiere practicar con él. Pero en la prisión existen otros 4070 presos que quieren luchar contra él. Y justamente la próxima semana luchará con el señor segundo. El cual le estará en la misma celda que Baki. Y entrando a su celda se encuentra con Iron Michael. Si. Al mismo que se chingo de una patada. Imaginariamente. Pero él no es el señor segundo. De hecho. Ni siquiera está en el top 10. El verdadero señor segundo se encuentra al fondo de la celda. El cual mide como 2 metros y medio. Pero por segunda vez es mentira. Ya que el señor segundo es este tipo. El cual Baki rápidamente reta. Para él tratará de convertirse en el señor segundo. Pero este hombre no es el señor segundo por ser el segundo más fuerte. Sino por ser el sucesor del señor sin cadenas. Y por eso lucharán. El señor segundo se llama Jung Guevaru. Y es un presidente de un pequeño país. Este hombre antiguamente era un pirata. Uno clásico. Que robaba cruceros. Después. Guevaru. Se dio cuenta que su gente era explotada. Y maltratada por los extranjeros. Mientras este hombre planeaba. Una independencia de su isla. En lo que entrenaba a muchos hombres. Bajo un entrenamiento extremadamente difícil y mortal. Y cuando llegó el día de proclamar la independencia. Nadie lo tomó en serio. Por ser muy joven. Todos menos el presidente George Bush. El cual planeaba llevar a un grupo de militares. Para calmar a las personas de esa isla. Pero. Uno de sus guardias es realmente un seguidor de Guevaru. Y tiene un mensaje en vivo del mismo. Para el señor presidente. Guevaru está en su casa. Con su familia. Demostrando que no están seguros. Y que estos hombres son capaces de cualquier cosa. Y así consiguen independizarse de Estados Unidos. Entonces. ¿Por qué este hombre está en la prisión? Pues muy sencillo. Por lo mismo que Baki quiere derrotar al señor sin cadenas. Después de estos hechos. Se nos da a conocer. Que los Estados Unidos. Se dan cuenta que existen hombres extraordinarios. Que son capaces de infiltrarse en cualquier institución. Por lo mismo. Comenzaron a monitorear a tres hombres. El primero es el ogro. Yuhiro Hanma. El segundo es el señor sin cadenas. Biscuit Oliva. Y por último. El señor segundo. Jung Guevaru. Los cuales están monitoreados por satélites militares. Pero ahora sí. Volviendo con Baki. Está junto a Iron Michael. Trabajando. Y este le cuenta. Que saliendo de prisión. Volverá a ser el campeón del mundo. Pero esta idea. No parece agradarle. A Bob Murphy. Quien es el director. De la asociación internacional de boxeo. El cual sobornó. A este capo. Ya que no quiere. Que el cinturón de victoria. Caiga en manos de un ex convicto. Ya que. Eso ha pasado antes. Y cuando eso pasó. La recaudación que movía este negocio. Estaba por los suelos. Ya que el campeón llamado Sonny Liston. Quien estuvo en prisión. Era el campeón en los años 60. Y ahí la gente. No quería ver a un campeón. Que fuera un criminal. Y las recaudaciones en taquilla. Fueron lamentables. Hasta que llegó Mohamed Ali. Y lo venció en una pelea. Por cierto. Esta pelea es real. Y se la recomiendo. Se las dejaré por aquí. Entonces. Se les encarga. Hacer que Iron Michael. No pueda volver a boxear. Pero. Existe un problema. Y es que tanto. Sin cadenas. Y el señor segundo. Se rehusarían a hacer tal cosa. Y como Iron Michael. Es de los más fuertes de la prisión. No hay quien pueda hacer este trabajo. O al menos. Eso es lo que piensa este morenito. Pero este carnal de aquí. Nos cuenta. Que existen personas. Capaces de lograrlo. Y estos son. Labio. Lengua. Y diente. Los cuales son. Estos tres tipos. Y te estarás preguntando. ¿Por qué les llaman así? Bueno. La respuesta. Es bastante simple. Y es porque. Tanto los labios. La lengua. Los dientes. Trabajan en perfecta armonía. Ya que puedes usar los tres al mismo tiempo. Sin que ninguno se interrumpa. En su función. Y estando en la prisión. Estos tres tipos. Comienzan a analizarlo. Y determinan. Que es 3.2 veces más fuerte. Que un hombre normal. Y esto significa. Que un hombre. Que por ejemplo. Es 2.5 veces más fuerte. Que uno normal. No podría contra tres. Básico. Y más aún. Siendo boxeador. Ya que ellos. Solamente están acostumbrados. A uno contra uno. Así que. Debido a esto. Lo comienzan a golpear entre los tres. Hasta noquearlo. Y antes de cortarle los tendones. De los brazos. Llega. El señor segundo. Al cual subestiman. Y entonces. Se acuestan en el piso. Y también. Lo comienzan a golpear. Acaso este tipo. Es puro pedo. Y no es tan fuerte. La verdad. Solo estaba aburrido. Y ahora si. Comienza la verdadera pelea. Donde los tres hermanos. Hacen una formación. Aún más letal. Que la anterior. Y a la verga. Que se chinga uno de un golpe. Viendo esto. Otro se mea. Y el otro. Nomás se queda quieto. Entonces Iron Michael por fin se despierta. Y le da las gracias al señor segundo. El cual lo hizo. Porque recordemos. Eran compañeros de Zelda. Ya de regreso en su celda. Cuando Bucky está a punto de pedirle al señor segundo una pelea. Llega el más mamado de los mamados de la prisión. El señor sin cadenas. El cual comienza a analizarlo. Y entre pláticas. Oliva dice que él es el más fuerte. Porque pelea por alguien más. Lo cual le parece una estupidez al señor segundo. Y esta persona. Por la que pelea. Es una mujer. A lo cual Bucky se interpone. Y le parece aún más estúpido. Y que se lo chingan. Y esta mujer vive aquí. Aunque nadie sabe cómo se ve. Pero aún así intuyen que es una mujer muy hermosa. Por la forma en que habla de ella. Pero este romántico hombre la ama. Pero esta mujer. Como que no siente lo mismo. Pero en realidad sí que lo quiere. Y ahora sí. Llega el día de la pelea. Por un lado llega el señor segundo. Con un frasco. El cual contiene valentía. Ya que se lo dio un niño. Que estuvo toda la noche. Frente a un huracán. Que devastó la isla. Entonces ahí guardó todo. Y se lo entregó al señor segundo. Y por otro lado viene Oliva. Quien carga una cama. Donde está su mujer. Y entonces se nos revela su aspecto. Una mujer que la palabra gorda. Se le queda corta. Pero sí. Esta chica es hermosa. Y nadie diría lo contrario. ¿Verdad que sí compañeros? Y ahora sí llegó la hora. Y ahora sí. Gabaru abre el frasco. Y la pelea será un poco peculiar. Ya que será con un pañuelo. Y las reglas son sencillas. Cada quien sostiene una esquina. Y el que la suelte primero. Pierde. Pierde. Gracias por ver el video. Y mientras peleaban, Bucky se aburrió y se va a echar un descanso con la vieja de sin cadenas, ya que se aburrieron los dos. Ahora sí, comienza la pelea de verdad. Yo el verdadero terror. Y además nos cuenta cuál fue la razón de tener esa enorme musculatura. Y es... para cargar a su morrita. La historia nunca olvidará tu coraje y sacrificio. Ya después el señor segundo se despide dejándole una invitación a su isla, donde regresó con sus amigos. Ahora Bucky intenta salir de la prisión, se chinga estos guardias y luego tomó de rehén al alcaide y a los que lo acompañan. Y antes de salir, se arrepiente y llega el señor sin cadenas. Y ahora tenemos a dos sin cadenas, el original y la copia, lo cual enfurece demasiado a sin cadenas. Y le ordena al alcaide organizar la pelea más grande de los Estados Unidos. Biscuit Oliva, el hombre más fuerte de Estados Unidos, contra Bucky Hanma, el joven más fuerte de la historia. Cuando Oliva llega a la celda de Bucky, le cuenta que la pelea será en dos semanas. Pero Bucky quiere pelear ya. Entonces comienza la pelea. La cual termina con Bucky Hanma como ganador. Y entonces, como ahora Oliva es el número 2, ordena que Bucky salga de la prisión para regresar a ser el número 1. Y así Bucky sale de la prisión, listo para enfrentar a su padre. El cual se encuentra con el militar del principio, que está de pesado, preguntándole que si puede derrotar a este, que si puede derrotar a este otro. Y al final se nos muestra un hombre de la prehistoria enfrentando a un dinosaurio. Y de eso se tratará la siguiente temporada, si es que la sacan. Pero por si se lo preguntan, aún falta muchísimo para ver a Bucky contra Yujiro. Sé que fue bastante largo el video y que no tiene nada que ver con videojuegos. Pero creo que si a mí me gusta, ustedes también. Y si quieren que haga un video de su juego, película, serie o anime favorito, pues lo pongan en los comentarios. Seguramente lo haré 100% que lo voy a hacer si me lo piden. O me lo pueden decir por mensaje. Ya saben por dónde mandarme mensaje, por dónde escribirme. Y nos vemos pues la próxima semana. Creo.